Continuamos con los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este lunes, zona operacional 1, seccional 2, hurtos. Desde una finca ubicada en Cerro Ejido, hurtaron herramientas, 4 tablas de pino, una jarra eléctrica, utensilios para la cocina, un tanque de plástico para 40 litros y un colchón de dos plazas. El ilícito fue perpetrado en ausencia de los moradores. No fueron constatados daños o forzamientos. En otro hecho, desde el interior de una camioneta marca Volkswagen, modelo para ti, que permaneció estacionada frente a una finca ubicada en calle José Pedro Varela, mediante daños, hurtaron dos parlantes de 12 pulgadas y una caja parlante de madera de 12 pulgadas con dos parlantes para automóvil. Paralelamente a eso, desde la galería de una finca ubicada en calle Valeriano Renard, mediante daños en el vidrio de una ventana, hurtaron un televisor de 32 pulgadas y un parlante. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. En todos los casos, las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Hurto en Comercio. Desde un comercio ubicado en Avenida Baltasar Brun, esquina Yaguarón, hurtaron dinero en efectivo, una valija y mercaderías varias. Él o los autores ingresaron al local mediante forzamiento de ventana. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Hurto de Motocicleta. En horas de la madrugada, desde frente a una finca ubicada en calle San Salvador, esquina Yaguarón, hurtaron una motocicleta marca Jumbo, modelo City, 125 centímetros cúbicos, de color gris, matrícula GAB629. El birrodado se encontraba sin trabas de seguridad. Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Hurto en Finca. En otro hecho, el día jueves 20 de los Corrientes, el propietario de una finca ubicada en calle Américo Ricaldoni entregó a la policía varios efectos que se encontraban ocultos en el patio de la finca de un familiar. Cito en el mismo predio que la suya, estableciéndose que los efectos habían sido hurtados desde una finca ubicada en la misma calle, siendo conducida desde allí una persona del sexo masculino de 24 años de edad, quien expresó haber comprado los efectos incautados. Tras las actuaciones, fue emplazado a concurrir hoy con asistencia letrada a Fiscalía. Los efectos recuperados fueron restituidos a la damnificada. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. El procedimiento contó con el apoyo de los efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT. Zona Operacional 2, Seccional Sexta, Tomás Gomensoro. Incautación de mercadería en infracción aduanera. El día viernes 21 de los corrientes, efectivos policiales de Seccional Sexta de Tomás Gomensoro incautaron en el kilómetro 25 de Ruta 30, mercadería de procedencia brasileña, carente de documentación, que era transportada en una camioneta Volkswagen modelo Zaveiro Power 1.6, conducida por una persona del sexo masculino mayor de edad. Enterada la señora Fiscal Letrado de Bella Unión, dispuso enterar a la receptoría de aduana para evaluación de la mercadería, acta para el indagado y volver a informar.